buenas aquí estamos hoy con álgebra vamos a ver el tema de hoy es términos semejantes les doy la bienvenida con una frase que dice así un esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar todas tus metas así que mucho esfuerzo mucho perseverancia y vas a lograr todo lo que te propongas bien vamos a iniciar el tema recordando lo que ya vimos parte del signo el exponente la variable el coeficiente y ya vimos lo que es monomio binomio trinomio y polinomio recordando que el polinomio es aquel que tiene tres o más bien además es importante que recordemos o revisemos que el exponente el grado de un polinomio es el máximo exponente por ejemplo acá yo veo que el exponente mayor es 5 entonces sería el grado de la expresión polinómica bien por ejemplo acá tenemos 3 2 y 5 así que el grado de 5 porque es el máximo exponente además es importante que recordemos que tenemos en consideración que hay monomios que tienen más de una variable por ejemplo acá tenemos un monomio que dice 2 x a la 3 y a la 4 fíjense que no hay ningún signo de resta ningún signo de suma que lo separe por tanto este es un solo término es un monomio con dos variables en el caso de existir monomios con dos variables debemos tomar en consideración que existe lo que llamamos un grado absoluto el grado absoluto simplemente es aquel que resulta de la suma de los exponentes en este caso como los exponentes son 3 y 4 entonces el grado absoluto sería 3 más 4 7 mientras que los grados relativos serían 3 y 4 relativos son los exponentes individuales y el absoluto es la suma de ambos exponentes cuando hay un monomio con varias variables ahora bien hablemos un poco de términos semejantes que es el objetivo de este tema los términos semejantes son aquellos que tienen la misma variable y el mismo y el mismo exponente repito los términos semejantes tienen la misma variable y el mismo exponente lo único que es diferente para ellos son los coeficientes pero tanto la variable como el exponente debe ser el mismo acá tenemos algunos ejemplos de estos que están acá cuáles serán términos semejantes dice que acá tengo y a la 3 y tengo y a la 3 el coeficiente 6 y el coeficiente 2 pero el coeficiente ok puede ser diferente lo que debe ser igual es la variable y el exponente entonces en este caso estos dos son términos términos semejantes muy bien vamos a ver otro ejemplo tengo 4x a la 2 y 8x a la 2 fíjense que la variable es la misma y el exponente es el mismo los coeficientes son diferentes podemos decir entonces que estos dos monomios estos dos términos son semejantes ok por último tenemos acá y a la 2 ninguno tiene y a la 2 así que él no tiene términos semejantes él está solo y tengo x a la 3 fíjense que ninguno es x a la 3 este es y a la 3 esto es x a la 3 es diferente entonces este tampoco tiene términos semejantes los términos semejantes tienen una particularidad que ellos pueden ser agrupados es decir yo puedo decir 2 más 6 y sumarían 8 que vamos a hacer entonces algunos ejemplos relacionados vamos a ver un ejemplo ilustrativo por acá dice me da una expresión bastante larga y me dice agrupar en términos semejantes entonces que debo hacer yo debo buscar variables con el mismo exponente por ejemplo x a la 2 busco otro que tenga x a la 2 buscamos 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 por acá tengo x a la 2 buscamos buscamos tengo x a la 2 buscamos buscamos aquí tengo x a la 2 seguimos buscando y tengo x a la 2 de forma similar hago con cada una de las variables y exponentes acá se lo señale en colores para que lo puedan ver más claramente fíjense que los rojos son x a la 2 tengo x a la 3 tengo x a la 4 tengo y a la 5 ok entonces qué hago yo agrupamos los que son semejantes en otras palabras tomo menos 5 más 4 menos 10 a 16 menos 5 porque todos están acompañados porque todos están acompañados de x a la 2 entonces los escribo todos entre paréntesis porque los debo unir agrupar juntar hay que tomar en consideración los signos ok menos 5 más 4 sería menos 1 menos 1 menos 10 sería menos 11 menos 11 más 16 sale más 5 y más 5 menos 5 sale 0 de forma similar hacemos con cada uno fíjense que este problema es un problema muy particular porque se me están cancelando los términos entonces me da 0x a la 2, 0y a la 3, 0x a la 4 y 0y a la 5 pueden revisar cuidadosamente los términos que se han juntado para que vean que queda de esta manera fíjense que el único que me está quedando por acá es ya la 2 tengo menos 2 más 3 que sale 1 positivo se sobreentiende la solución de este problema entonces nos queda y a la 2 fíjense que toda esta expresión tan grande se puede resumir en y a la 2 hay muchos términos acá que se cancelan bien entonces te voy a colocar un problema para que tú practiques bien toma una hoja con calma escribe cada uno de los términos mucho cuidado en escribir la variable mucho cuidado en escribir los exponentes los coeficientes con su respectivo signo escríbelo con calma colócalo en pausa el video y luego que encuentres la respuesta la comparas con la que yo te voy a dar a continuación muy bien estamos de vuelta por acá vamos entonces a mostrarte fíjense la forma en la que lo resolví primero los órdenes todos los x a la 2 los escribí juntos menos 5 más 4 menos 10 menos 16 acá los junté menos 5 más 4 menos 1 menos 1 menos 10 menos 11 y menos 11 menos 16 sale menos 27 entonces todos estos que están acá se han transformado en menos 27 muy bien ahora fíjate junté los que tenían y a la 3 menos 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 3 y a la 3 menos 3 y a la 3 menos 3 y a la 3 menos y a la 3 ahí está sería menos 3 menos 3 menos 6 menos 3 menos 9 menos 1 menos 10 todo esto que está acá se ha transformado o se ha juntado para formar menos 10 ok ahora tenemos los x a la 4 tengo 1 más 8 9 más 7 16 menos 10 sale entonces ¿cuánto? sale 6 aquí lo tenemos y de forma similar juntamos los y a la 5 y en este caso el menos 2 y a la 2 queda solito ok acá entonces lo tenemos y menos 2 y a la 2 que queda solo y esta sería la solución si esta fue la solución que obtuviste entonces lo has hecho muy bien eso sería entonces todo por hoy